Floor 6 Dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos Hasta aquí salir el sol Dime si te acuerdas De cuando chismeamos Hasta adentro el ascensor Yeah, yeah Un vuelvo aquí, un vuelvo allá, yeah Tú siempre estás puesta pa' una huella, yeah Uh, uh, uh Le gusta gritar, no se queda callar, yeah Y que le deje todas las palabras allá Y que le deje todas las palabras allá Yeah, yeah Si no te quitas el pantalón Te lo voy a romper Yo solo quiero chingar contigo No quiero volver Tú dos es la que no, pero yo sé que me quieres ver Sí, sí Vamo' a hacerla en el balcón del hotel Uh, uh, uh Tú eres mi hora desde la intermedia Yeah, yeah Mi biche pa' paso a buscarla en Wikipedia Uh, uh, uh Dos carones son una comedia Así que pichearle a esto Y baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta adentro y la sin sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta adentro y la sin sol Yeah, uh, uh Sola nunca te deje Aunque después me aleje Mami, yo te trabajé Bellaquera te bajé Ah, ah Ahora todas mis prendas son 24 kilates Sí Baby, yo voy a ser tuyo hasta el día que me maten Ah, 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 ah Si quieres venirte dame un call Dame un call Dame un call Donde en cuatro y no te quite la control No, 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 no Tú eres otra bajo efecto del alcohol Uh, 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 uh Vamo' a ver, vamo' a ver, vamo' a ver Hurtas, me hace Hydro Alex Keeler